Hoy en nuestro segmento de entrevistas tenemos la oportunidad de entrevistar a una maravillosa madre emprendedora experta en la elaboración y gestión de eventos. Así que hoy vamos a aprender sobre sus experiencias, vamos a ver sus principales desafíos y claro cuáles han sido esos maravillosos logros que ha conseguido. Así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 107. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarnos para salir victoriosas entre ser madres y mujeres. Emprendedoras, a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de Mujer Claro Está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy estamos martes 19 de febrero del 2019. Recuerden, estamos en nuestro nuevo segmento de entrevistas, entrevistando obviamente a mujeres emprendedoras que son ejemplo a seguir y que nos van a compartir sus experiencias, sus conocimientos sobre cómo manejar este tema de ser una madre y una emprendedora. Así que ahora tenemos el placer de entrevistar a Joana Cadena. Ya la vamos a presentar, pero no sin antes. Quiero dedicar el podcast a todas aquellas madres que cuando tienen algún evento, ya sea de bodas, de 15 años, matrimonio, pues encargan a estas empresas especializadas para la realización de eventos. ¿Y por qué? Porque Joana es dueña de un grupo que organiza unos eventos espectaculares para todas estas etapas que se necesitan a veces en la familia. Entonces, para todas aquellas madres que utilizan estos servicios, va dedicado el podcast. Y bueno, también, permítanme recordarles que pueden visitar cateman.com, donde van a poder ver los cursos online que estamos preparando, que se van a lanzar este marzo, cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas, y ese equilibrio importante entre ser madre y mujer emprendedora. Así que hay que dar la invitación, pueden votar por qué curso salga primero en el formulario de contactar, y también invitarles a que se unan al Meetup de Madres que Aprenden a Emprender en Quito. El evento ya está organizándose para el mes de febrero, específicamente va a ser para el jueves 28 a las 6 y 30 de la tarde. Y vamos a hablar un tema interesante sobre objetivos y previsiones para nuevos proyectos. Va a estar súper interesante, así que les invito a que se unan. Todo eso dentro de cateman.com lo pueden revisar. Y bueno, ahora sí, sin más, sin más ni más, entramos que estoy ya desesperada por conversar con mi valiosa amiga Joana. Así que, bueno, yo, mi amiga Joana, yo te conozco, pero sé que la audiencia no. Así que, por favor, quisiera que nos digas quién es Joana Cadena y a qué te dedicas. Hola, Katy, buenas noches. Primero contigo, después con todos tus televidentes. Te comento, mi nombre es Joana Cadena, soy Event Designer Certificada. He podido especializarme en este tema de los eventos para la organización, el diseño y la estructura de todo lo que significa llevar a cabo la celebración de un evento, sea social, corporativo, empresarial. Y también soy madre de dos hermosos hijos, Gabriel y Joaquín Emilio. Debo siete años de casada, felizmente. ¿Qué más te puedo contar? Tengo 31 años, así que me siento súper joven con todas las fuerzas para seguir trabajando, para seguir haciendo de este estilo de vida, del emprendimiento, ya realmente un, repito, un estilo de vida en el que ya le genera ingresos a mi familia. Porque antes, te comento, tuve la oportunidad de trabajar casi nueve años de mi vida para el Estado ecuatoriano en el área financiera. Entonces, no es lo mismo la relación de dependencia que ahora el emprender tu propio negocio y emprender tu propia empresa. Claro, por supuesto que sí, qué interesante. Ahora, mi querida Joana, ¿qué es lo que te inspiró para que puedas emprender? ¿Qué fue esa chispita que hizo que cambies el rumbo? Mira, Cate, mi formación académica es en el área financiera. Cursé estudios universitarios en el área financiera y eso me permitió a mí tener trabajos, como te había dicho, en relación de dependencia en un Estado. Obviamente, estaba ligada a un horario de trabajo. Segundo, obviamente tenía un sueldo fijo, pero también la limitación, sobre todo, era en el tema de poder salir a verles a mis hijos, poder hacer actividades con ellos, que no me permitía antes. Entonces, en base a eso, te limites. Exacto. Te sientes como, ahora, yo le decía a mi esposo, justamente, es como estar en una cárcel. Es decir, saliste, no sé cómo, podía estar ocho horas dentro de una oficina porque ahora no puedo. No, no lo voy a hacer, claro. Entonces, no tienes esa flexibilidad, ¿no? Así es, por supuesto. Ahora soy dueña de mi tiempo, soy dueña de mi propio cronograma de actividades. Obviamente, el emprender te hace ser más disciplinada en tus tiempos, en tus cosas, porque obviamente, si no trabajas, no comes. Por supuesto. Qué interesante todo lo que comentas. Ya vamos a ir desgranando un poquito esta madera de emprendedora que tú has desarrollado. Pero tengo otra pregunta. ¿Desde qué edad tú comenzaste a emprender? Mira, Katy, que yo ya debo en este, la empresa tiene, va a cumplir este 2019, seis años. Ya. Aperturamos, empezamos, ¿con qué se empieza un emprendimiento? Abriendo un RUC, teniendo una idea formada y eso fue lo que hicimos. Pero obviamente, hace seis años yo todavía estaba en relación de dependencia porque obviamente era, es mi formación académica. Entonces, decidí estar en este tema de la relación de dependencia. Y hace dos años exactamente en el 2000, en diciembre del 2016, salí del servicio público para emprender. O sea, van a ser en este diciembre tres años. Pero, ¿tú saliste porque tú quisiste? O sea, ¿dejaste de lado? Mira, Katy, el tema es el haber puesto en una balanza, ¿no? O sea, ¿qué es más importante en mi familia? O sea, el tiempo que les doy a mis hijos, el tiempo que yo puedo pasar con mi familia, dedicarme a mis cosas. Mira que cuando uno está en relación de dependencia, no tiene ni siquiera tiempo de ir a la peluquería. O sea, a veces, el fin de semana te pasa tan rápido, tan, vivimos tan a prisa. A la loca. Que no tenemos tiempo de disfrutar de momentos como, por ejemplo, asistir a un partido de fútbol de tus hijos. Con el tiempo de sentarte y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? A ver, ¿qué horizonte voy a tomar? Así que, bueno, por temas personales en la empresa, tomé la decisión de desvincularme y dije muchas gracias. Obviamente, siempre dejando la puerta abierta porque uno nunca sabe. Pero mi respuesta ahora es no. O sea, las veces que me han propuesto y le doy, gracias a Dios por eso, que he tenido un currículum que les ha gustado, la trayectoria que he tenido dentro del servicio público, ha sido intachable. Entonces, me han pedido que vuelva, pero ahora, créeme que no lo haría ni, o sea, ni estoy en el doble. No, no, por ningún rédito económico compensado. Esa flexibilidad que tú tienes, ¿no? Y es que justamente ahí yo te entiendo plenamente porque, como tú dices, ir a disfrutar un partido de fútbol, ir a ver la presentación de tus niños, irles a retirar. Eso no lo puedes hacer cuando estás en relación de dependencia. Así es, correcto. Dentro de esto, este desafío que tú dijiste, bueno, no me cambio porque obviamente tenías ya estas prioridades ya planteadas en tu vida y quisieron que cambies. ¿Cuál fue ese desafío o los desafíos más importantes que tuviste que enfrentar al momento de emprender? Mira, Katy, que el desafío más difícil de un emprendedor es las decisiones que debe tomar. Porque debes tomar la decisión de a dónde quieres llevar tu emprendimiento, qué tipo de emprendimiento quieres tener. Si quieres tener un emprendimiento doméstico, un emprendimiento más tecnificado o hacerlo ya de manera profesional. Más profesional, claro. Todas estas circunstancias y estas aristas que se juntan en el momento de tomar decisiones, la decisión de emprender ya es una decisión difícil. Porque no cualquiera se arriesga y dice, no, a ver, voy a dejar todo y voy a empezar desde cero. Esas son las limitaciones que uno como emprendedor o que esas dificultades que uno como emprendedor puede enfrentar. Pero sobre todo también el tema de confrontar a tu cliente. Porque mira que no, uno al estar detrás de un escritorio casi nueve años trabajando, como te digo, en relación a dependencia, no tienes contacto con nadie. O sea, con nadie más que con tus compañeros de trabajo. Así es. Y el poder afrontar y el poder, como te digo, tener las herramientas necesarias para defender tus productos o tus servicios y poder eso plasmar en palabras que le permitan a tu cliente receptar de manera correcta esa información para que sea, primero que tengas confiabilidad, segundo que sea algo creíble, que sea algo que puedas vender. Eso también es complicado, pero nos ha tocado. Claro. Y tengo una inquietud, por ejemplo, es que es diferente. Cuando tú eres, estás en relación de dependencia, pues te llega siempre el sueldo, ¿no es cierto? Pero cuando tú ya rompes eso y vas a emprender, no te llega al fin de mes ya tu sueldo. Hay meses que sí, hay meses que no. ¿Cómo aprendes de ese tema? Mira, Katy, al principio, como en todo negocio, es un tema de riesgo. Todo negocio tiene un riesgo. Nosotros tenemos que prever esos riesgos y obviamente ahora que ya vamos a cumplir nuestro tercer año en el mercado, como te había comentado, ya establecido como tal la empresa en la que yo estoy a cargo el 100%, como en todo negocio, tiene sus épocas, sus épocas buenas y sus épocas malas. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Tener previsiones e ir, por ejemplo, agendando, en mi caso, el tema de los eventos para que tengamos esta consecutividad de todo el año. Que tengas una frecuencia y no bajones, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, dentro de esto, de todo este aprendizaje que tú tienes, el manejo de cómo ser confiable, muy profesional, para que tus clientes te vean como tal, confíen en ti, que tú lo has mencionado. Bueno, ¿cuáles han sido esos mejores logros que tú digas, wow, o sea, te sientes tan satisfecha por haber conseguido? Cuéntanos ahí. Mira, Katy, te voy a comentar un tema que para nuestra empresa es un logro súper importante y es que nosotros somos la empresa calificada para hacer los eventos del señor presidente. ¡Ah, caramba! ¡Qué guau! ¡Felicitaciones! Tengo ese privilegio de poder hacer los eventos al señor presidente. Ahí habla justo mismo del profesionalismo al que has llegado en tu emprendimiento. Así es, la idea es crecer y proyectarte, proyectarte y saber que tú puedes. Es difícil, es complicado, pero si no te arriesgas, no sabes qué es lo que te espera cruzando el río. Claro, qué bueno. Este tema de arriesgar es lo que tú has mencionado en varias ocasiones y que sí es la característica de emprendernos, ¿cierto? Así es. El ser valiente, sobre todo el tema de ser valiente y valga la redundancia el arriesgarte. Porque, por ejemplo, hoy tú dices, no, pero es que tal vez en cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? Ay, es que no sé qué me va a decir ese cliente, es que arriesgate, no importa. O sea, si te dice no, al menos ganas tu experiencia al hablar con ese cliente. Al menos ganas tu experiencia de ir, tocar una puerta y decirle, mira, te ofrezco esto, tengo esto, tengo el otro. Si te dice no, aprendiste porque sabes qué es lo que debes limar y qué es lo que debes mejorar para una próxima ocasión y una próxima presentación. Pero sobre todo el tema de emprender es de arriesgarse. O sea, es de la vibrante, completamente. Claro que sí. Qué interesante me lleva todo lo que nos comentas. Ahora, dentro de esto, quisiera que nos compartas a toda la audiencia, porque nos escuchan bastantes madres emprendedoras. ¿Cómo tú haces para equilibrar esa faceta de madre y de emprendedora? Danos unos tips o cómo es ese día a día tuyo. Katy, el día a día empezamos a las 5 de la mañana en la que todos nos levantamos, hacemos el desayuno, preparamos a los niños. Tengo la suerte, mira, de que ahora mi esposo está involucrado en el emprendimiento y ahora estamos con esto. Entonces, es un apoyo ya mutuo. ¿Y qué hacemos? Compartimos tareas en las que, por ejemplo, si hay veces en las que yo tengo algo que hacer, él lleva a los niños a la escuela. O a su vez, Katy, mira, mi trabajo me permite, al ser yo mi propia jefa, al ser yo la dueña de mi tiempo y de las actividades que yo tengo que realizar, obviamente, a menos que yo tenga citas con clientes o que tenga reuniones o que tenga eventos, mis hijos están con nosotros todo el tiempo. Salen de la escuela y les vamos a comprar una cosa, que tenemos que ir a hacer otra cosa, que tenemos que ir a retirar mobiliario, que tenemos, pero nos da este giro de negocio que tenemos, nos permite adaptarles a ellos a nuestra vida, o sea, tenerles a ellos todo el tiempo con nosotros. Y yo les recomendaría a las mamás, anímense, es súper duro, es súper triste. A veces uno tiene que darles de comer a los hijos en el carro, les he visto dormir a mis hijos en el carro, créeme. A veces uno se parte el corazón, pero eso también es una lección de vida para nuestros hijos, porque ellos se dan cuenta todo el esfuerzo que hacemos por conseguir algo mejor para ellos. Qué interesante y efectivamente sí, ¿no? Este tema de adaptar y compartir, de hecho te adelantaste un poco a la próxima pregunta que era, si tú has involucrado a tu familia, has comentado que tu esposo también, que bueno, está en el tema de emprender, y eso es importante, se apoya mutuamente con parte de tareas. Pero a mí me ha dicho que de recién, de recién, o sea, en diciembre él también, en diciembre justamente él tomó la decisión y dijo, no, mira, o sea, hagámoslo juntos, que juntos nos va a ir mejor. Entonces, de poquito, o sea, de hace dos meses nada más, pero hemos visto todo ese esfuerzo y ese sacrificio reflejado en, como te digo, en que ahora nosotros estamos en la capacidad de tener varios eventos simultáneos del mismo día, tenemos ahora otro tipo de creativas, tenemos, o sea, hemos ido creciendo, dando gracias. Felicitaciones. Qué pleno, cuánto me alegro escuchar esa manera de crecer, y seguramente eso es lo que tú contagias, por eso tu esposo dejó lo que estaba haciendo antes, para apoyarte, porque ve que es una cosa seria, no es algo que, ah, bueno, un rato lo hago y no, sino que es algo que puede crecer. Pero es la idea, Katy, es la idea de que las mamás como mujeres nos empoderemos de nuestros emprendimientos y digamos, sí, yo puedo hacer de manera artesanal o de una manera empírica, también es el tema de, me preparo, voy a hacerlo de manera profesional, mira, que el haber tomado la decisión y el haber invertido en este tema de educarme para poder ser una event designer con una certificación internacional, también demandó sacrificios en mi familia, porque obviamente es una, es una carrera costosa, digamoslo así. Tienes que estar constantemente preparándote, constantemente certificándote, las tendencias no son las mismas, no sabes, me voy a bajar una imagen del Pinterest, digo ya, no, no, o sea, hay que hacerlo de manera profesional, hay que tecnificar el trabajo, y esa es la idea, mira que si la gente emprende en chocolate, en pan, en lo que quiera, o sea, en lo que sea, en uniformes como tú, o sea, poco como esas, hay que hacerlo de manera tecnificada, o sea, hagámoslo profesional para que nuestra familia vea esa parte profesional que estamos haciendo y se involucren también con nosotros. Claro que sí, qué excelente, muchísimas gracias por tu aporte, es muy valioso, estamos aprendiendo muchísimo de ti. Ahora, dentro de este tema que habíamos hablado de la familia, tus niños son pequeños relativamente, ellos cómo lo toman, se adaptan, sé que son pequeños todavía, pero ¿tienes alguna experiencia de ellos, aparte de la que ya has comentado, que incluso has tenido que verles dormir en el carro y esas cosas? Mira, Katy, el tema es, mi hijo mayor tiene nueve años, Gabrielito, y mi hijo mayor tiene cuatro años, entonces obviamente esa diferencia de edades hace que tengan una disparidad de criterios y de actitudes, tenemos que controlarlo y es complicado cuando estamos, mientras trabajamos y queremos hacer, pero hemos involucrado, como te había dicho, hemos intentado involucrarles a ellos en el sentido de que ellos nos acompañen y sepan qué es lo que estamos haciendo, porque mira, te voy a contar una experiencia rapidita. Claro que sí. Mi mamá me ha dicho a la profe, mi mami, no, pude traer la tarea porque mi mami tenía que prepararse para irse a una fiesta. Entonces, la profesora me manda a llamar y me dice, disculpe, dice, o sea, yo no quiero meterme en su familia ni en nada, dice, pero Gabrielito dice que usted pasó todo el día preparándose en la peluquería para irse a una fiesta. Ya. Imagínate cómo son las cosas. Claro, suena una madre horrorosa ahí. Exacto, entonces, yo creo que es obvio, yo tomo una empresa de eventos y no es que me fui a la peluquería todo el día, yo tengo que trabajar, o sea, tengo que ir a hacer un montaje de momento, por eso, lamentablemente, no tengo que estar pendiente de esa tarea de mi hijo. Yo hago fiestas, le digo, no es que yo voy a las fiestas y pase. Se fui a las fiestas. Entonces, es súper importante involucrar a nuestros hijos en este tema. Por ejemplo, mi Gabo, él sabe, él me apoya, ¿no? O sea, él nos apoya, por ejemplo, cuando tenemos que vestir sillas. Mi amor, a ver, usted debe, ayúdame a contar los foros. Ay, queridos, claro. Como eso, que nos permite a nosotros también hacerle sentir parte de nuestras actividades, para que él también se sienta involucrado y no se sienta como aislado, como que se sienta relegado y diga, bueno, mis papás están trabajando, o mi mamá se fue a la fiesta. ¡Qué chasco esto que me cuesta! Sí, yo me imagino. Pero qué interesante, qué interesante. A ver, mi yo, continuemos con esta maravillosa entrevista que está fabulosa. O sea, sé que la audiencia también está aprendiendo y disfrutando mucho de esto. Ya le digo, así es la idea. Es la idea de poder compartir y sentir que no estamos solas en este tema de ser mamás y emprender, porque es duro. Al principio uno tiene que sembrar para después cosechar. Claro, seguro que sí. Así es. Bueno, dentro de estas cosas que, bueno, ya hemos hablado, hay momentos de gloria, hay momentos de tristeza. ¿Hay algo que tú te arrepientas a lo largo de tu vida hasta ahora que te digas, wow, sí, me hubiera querido cambiar, hubiera querido esto no hacer, o hacerlo antes, o después? Mira, Katy, el haber tomado la decisión. O sea, si bien es cierto, todavía estamos a tiempo de hacer las cosas, como te digo, de hacer que las cosas crezcan. Pero me arrepiento de no haber tomado esta decisión antes. Antes, ¿qué tal, no? Antes, sí, correcto. O sea, antes, cuando había más oportunidades, cuando antes las cosas eran un poco más flexibles, digámoslo tanto en el aspecto económico, es decir, acceder a un crédito, que no había tanta competencia tampoco, porque mira que ahora la competencia en cualquier ámbito está impresionante. Entonces, sí me arrepiento no haber emprendido antes. Antes, qué interesante, muy bien. Bueno, otra de las cosas que te quería preguntar es, cuando tú estás en esos momentos difíciles, duros, que nos toca vivir, ¿qué haces tú para salir adelante de ese altibajo? ¿Cómo te recuperas? Katy, lo más importante, primero, la fe en Dios, de que sabes que vendrán días mejores, porque la fe es lo que nos mantiene vivos. Y segundo, el apoyo incondicional de mi esposo. Qué chévere. Y algo que tengo que recalcar, Katy, en la vida, es el apoyo de él. O sea, él, no tengo otra palabra, no tengo nada, o sea, algo más que acotar, sino él. Él es mi complemento, mi amigo, mi confidente. Aún cuando él estaba trabajando lejos, él es... Sentía su apoyo. Así es, quien me levante y me dice, no, mira, todo va a estar bien mañana, hoy nos dormimos y ya se acaba el día, mañana será otro día tranquila, lo vamos a poder hacer. Qué chévere. Bueno, y sí que comparto contigo esto, porque también tengo la dicha de que mi esposo es ese apoyo, ese puntal para hacer las cosas. Y sí que, no, al menos tenemos esa felicidad de tener una pareja que realmente nos complementa, ayuda muchísimo, ¿no es cierto? De hecho, para generar un buen ambiente familiar. Correcto. Es lo óptimo, Katy. O sea, intentar con todos sus pros y sus contras, porque obviamente hay días de lunas de miel y hay días de lunas de hiel. Entonces, vamos a aprender a convivir en armonía con todos esos días. Claro, seguro que sí. Y, bueno, ¿qué sueños te están faltando por cumplir? ¿Qué es lo que, en base a todo lo que hemos visto, ese recorrido, qué quisieras o cómo te proyectas en el futuro? Mira, Katy, el tema, casi siempre uno se proyecta y dice, ay, guau, quiero ser millonario, quiero. Mira que para mí el tema de que mis hijos puedan tener una educación de calidad, poder entregarles a ellos las herramientas necesarias para que se defiendan en la vida, para mí es lo más importante. El sueño más grande es verles a mis hijos realizados. Y, obviamente, eso viene en cadena, porque para que yo les ponga a ellos una educación de calidad, tiene que mi empresa estar en donde yo quiero que esté. Segundo, mi familia bien, la salud, obviamente. Entonces, todo es una cadena de consecuencias en base a un sueño macro, ¿no? El sueño macro es con ellos, porque, obviamente, ahora, a veces, ya cuando eres mamá, dejas como un poco de lado sueños personales y te vuelves, intentas que ellos lo alcancen. No por ti, sino eso es individual, pero ahora ya ellos son nuestra prioridad, ¿no? Claro, claro, excelente. Pero, bueno, sí que también deberíamos pensar siempre, obviamente, en nuestros hijos, pero también en nosotros, ¿no? Bueno, me imagino que por todos los logros, tú disfrutas de tu emprendimiento, de lo que haces, te gusta. Así es, Katy. Cada día es un aprendizaje, cada día es algo nuevo, porque, mira, que me topo con todo tipo de público, tengo todo tipo de clientes, desde clientes corporativos, a los cuales les puedo asesorar en el tema de la realización de una activación de marca, un evento corporativo, es decir, un aniversario, sin número de eventos que puede tener un corporativo. Y también me encanta hacer fiestas infantiles. Sí, y que te salen preciosas, ¿sabes? Gracias. O sea, pero es que es, wow. Cada detalle, ¿no? Dentro de lo que tú estás, cada detalle se ve maravilloso. Gracias, Katy. Es la idea, es la idea de dejar, como te digo, de entre todo el abanico de opciones que tenemos ahora con respecto al contratar un servicio de catering, una sala de eventos. La idea es brindarte un servicio personalizado y sobre todo que me permitas plasmar toda esa creatividad que tengo en reflejar la identidad que tú quieres darle a tu evento. Claro, qué interesante. Bueno, ya estamos por terminar. Ha sido deliciosa esta entrevista. Yo te agradezco muchísimo por todo tu experiencia, tus conocimientos. Aprendemos muchísimo. Para ir terminando, ¿qué consejo adicional de que ya lo has mencionado de empoderarse, de tener confianza, de ser profesionales, de arriesgarse? ¿Qué otro consejo podrías tú compartir con las madres emprendedoras que nos están escuchando? Sobre todo, el mayor consejo es disfruten del momento en el que están en este punto. Si estás iniciando, si ya estás a la mitad del camino, o si ya has tocado esa cumbre en la que uno debe mantenerse en calidad del producto, en calidad del servicio, disfruten de cada una de esas etapas tan hermosas que es el tema de emprender, porque el empezar es duro, el estar en el medio también, y el llegar y mantenerse también. Pero disfruten de todo ese momento y sobre todo el lema es arriesgarse. Arriesguense, tomen la iniciativa. Si mañana tienen que presentar algo, háganlo, háganlo. Arriesguense porque el arriesgarse les va a dar esa satisfacción de saber que por lo que están luchando es por sus sueños. Perfecto, qué chévere, gracias mi yo. Y para terminar, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Tu página web, redes sociales, esas cositas para que las personas que quieran acceder a tus servicios lo puedan hacer. Por supuesto, Katy, encantada de recibirles. Y me voy a animar a darles un descuento a quienes nos mencionen que nos han visto en el podcast de Katy Amán. Chévere, muchísimas gracias. Es un descuento de descuento para las mamitas que mencionen que nos han visto en este canal. Ya, perfecto. Nos pueden encontrar como Grupo Cadena en Instagram y como Grupo Cadena y Dulcemente en Facebook. Perfecto. Todos estos enlaces van a quedar registrados en las notas del programa. Y ya recuerden, así que pueden acceder. Nos repites, no te escuché, ¿cuánto es el descuento? El 5%. El 5%. Perfecto. Así que ya saben, a todas las mamitas o a las personas que tienen en sus negocios y quieren montar algún evento, pues acá Joana tiene toda la experiencia, como ya lo han visto, para que puedan disfrutar de un evento con el realce y con el conocimiento que ya lo tiene. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayamos aprendido, porque hemos aprendido muchísimo con estas experiencias y estos conocimientos de nuestra madre emprendedora exitosa, Joana Cadena, con su emprendimiento de eventos. Así que, bueno, no me queda más que agradecerles por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Google Podcasts, iVoox, iTunes, por seguirme en YouTube y también, claro, por unirse al Meetup que les había comentado que ya está el evento por cumplirse en febrero. Ya le voy a pedir más tips a mi querida Joana para que me ayude en este evento próximo. Pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí. No se olviden de entrar a catiamam.com y buscar por todos los cursos que están ahí por lanzarse en este maravilloso Membership Site que promete entregar contenido semanal de apoyo para el crecimiento de madres emprendedoras en temas de negocios online o en marketing online. Bueno, hasta aquí el programa. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana con otro episodio del podcast en un segmento de marketing y ventas. Nos vemos. Chao. Chao. ...de profesionalización, de arriesgarse, de subir, de crecer, de empoderarte, de empoderar a tu familia porque tu esposo de alguna manera ve en ti todo lo que has hecho y se lanzó. Así que wow. Felicitaciones. Te mando un fuerte abrazo.